Dejaste albederse en todo en un instante Y me retiene la mirada a un corazón Ese es fuego que se siente Que en mis labios cuando hacemos el amor Y dice, es una aventura andaluz Y dice, es un solito, es un solito Es un solito, es un solito Y dame un beso Ella sabe que el que quiere es su poder ser Con el sol, venciendo su Dios Daría la vida por otra vez Y él iba a imaginarlo Yo convertido en un capricho de su desnudez Y dice, claro No hay nadie como ella Las dulces, las bellas Me vuelvo la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que se quema Estoy bien, estoy muero por ella Ella no es como las otras que me dejaron Cicatrices y amargura y viento Y lo que diría Y con mis labios cuando hacemos el amor Otra vez me hizo creer en el amor Mi corazón es su Dios Me siento su dolor Daría la vida por volverla a ver Y él se ha imaginado Yo convertido En un capricho de su desnudez ¿Qué han dicho nosotros? No hay nadie como ella Las dulces, las alejas Me vuelvo la vida por ella No hay nadie como ella Las dulces, las dulces, las dulces Es fuego que se quema Estoy bien, estoy muero por ella Las dulces, las bellas Soy nadie como ella Las dulces, las bellas Es fuego que se quema Y se meten mis penas Y me juego hasta la vida por ella Soy nadie como ella Las dulces, las bellas Me vuelvo capricho de su desnudez Hoy me haría todo por volverla a ver Hoy así ¿Qué meせ違 saben maravillante Las dulces, las lendillas Un saludo No hay nadie No hay nadie Y por eso le descubrieron Que ahora nadie Oye Y por eso le descubrieron